Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, futuros compañeros ya, porque estáis a muy muy poquito de elegir la Plaza Mir. Bueno, yo soy Pablo, algunos probablemente me conozcáis, yo soy residente de tercer año en el Centro de Salud de Petrel, en Elda, y además soy vocal de residentes y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Valencia de Medicina Familiar y Comunitaria, de Sovanfic, que somos quienes hoy hemos preparado esta jornada para vosotros exclusivamente. Bueno, yo creo que un poco es la dinámica de todos los que estamos aquí, es que vais a comenzar una etapa única, que os va a traer momentos que vais a recordar para siempre. El trabajo que habéis hecho hasta llegar aquí ha sido intachable y poco a poco vais a ir adquiriendo competencias profesionales, pero también vais a crecer como personas y vais a disfrutar muchísimo, ya lo veréis. Desde Sovanfic, desde la sociedad, es para nosotros un compromiso el acompañaros en este recorrido, el ofreceros la riqueza de nuestra especialidad y estar ahí, tanto en la residencia como tras ella, creciendo juntos, que eso es lo importante de nuestra especialidad. Hoy es por eso, además, en el día de la atención primaria, que os queremos acercar lo que hacemos y cómo funciona la formación sanitaria especializada. Además de qué es lo que nos ofrece la comunidad valenciana que no nos ofrece otros sitios, tanto en el plazo, en el plano formativo como en el ocio y en el tiempo libre. Para ello, bueno, os voy a presentar un poquito, porque hoy contamos con grandísimas profesionales que de forma incansable trabajan por mejorar nuestra especialidad, haciendo una medicina de valor, que ya veréis cómo eso es fundamental. Por un lado, presentaros a María Ángeles Medina, que es especialista en el Centro Auxiliar Alberto García del Departamento Eche Vinalopó. Ella es nuestra presidenta, Sovanfic, y nos va a hablar un poquito sobre la especialidad, sobre el papel que desempeña la sociedad para nosotros. Luego, la doctora Ana Arbaizar es médica especialista y jefa de estudios de la unidad docente multidisciplinar de familia y comunitaria de Valencia. Es presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad y es vocal de docencia de Sovanfic. Ella nos va a hablar un poquito sobre la organización y de las unidades docentes y de nuestro plan formativo. Luego, contamos con la doctora Pepa Martínez. Ella es joven médica de familia en el Centro de Salud de Bañeres, de Aucoy. Es la vocal JMF, la vocal de los médicos de familia de Sovanfic, y con ella vamos a aprender un poco qué hay detrás de la residencia. Luego, contamos con Paula Bellido, que es R1 del Centro de Salud Serrería 1 de Valencia. Es la vocal nacional de residentes de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, miembro de la vocalía de residentes de Sovanfic. Con ella veremos cómo es un día a día en la formación MIR. Con la doctora Lucía de la Puente, que es R2 en el Centro de Salud Salvador Allende de Valencia, miembro de la vocalía de residentes de Sovanfic y quien nos va a llevar un poquito más allá de lo profesional y con lo que trataremos las opciones que ofrece la comunidad para quienes no seáis de esta zona. Y por último, contamos con la doctora Belén Colás. Ella es médica especialista, coordinadora del Centro de Salud Parque de Lo Morán en Alicante, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cirugía Menor y Piel de Sovanfic. Y ella nos va a adentrar en esa consulta 360, en las opciones que tiene un especialista de medicina de familia y comunitaria para hacer cosas y para reinventarnos, para no perder la ilusión. Así que bueno, hoy vamos de eso, de ilusionarnos, vamos de compartir experiencias, de querer gustaros, que os sintáis parte del proyecto de la especialidad en la comunidad. Porque vosotras y vosotros ya sois nuestros compañeros. Así que bueno, vamos a dar comienzo y antes de nada hoy queríamos compartir con vosotros un pequeño vídeo que a lo mejor alguno ya habéis tenido la oportunidad, que hemos preparado para esta ocasión. Así que os lo pongo para vosotros. También somos técnicas, como la cirugía mena. Somos técnica y consulta, la infiltración. Somos los que informamos a la población a través de tablas y talleres. Somos prevención del tabacismo y del consumo de tóxicos. Somos equipo de trabajo. Somos accesibilidad y longitudinalidad. Somos riesgo cardiovascular. Somos los residentes que nos estamos formando en medicina basada en la evidencia. Los residentes que investigamos y los que avanzamos por la creación de un proyecto competente. Los médicos de familia somos mucho más. Somos ilusión. Somos pasión. Somos técnica. Somos ciencia. Ciencia de vanguardia. Es la ciencia de toda la comunidad. Bueno, y un poco con esto damos paso a la primera ponencia, a la primera intervención, que es la doctora María Ángeles Medina, la presidenta de SOBANFIT. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas, a esta jornada de puertas abiertas online. Muchos de vosotros estos días que ya estáis por elegir después de haber aprobado el MIR, os acercáis a hospitales, centros de salud, especialmente para hablar con los residentes, por cierto, y preguntar, oye, qué tal aquí, qué tal allá, cojo esta especialidad, cojo la otra, tengo dudas. Y además se celebran unas jornadas de puertas abiertas. Pues nuestra sociedad científica también nos hemos sumado a esta iniciativa de hacerla, además de en directo, también grabada para que llegue a los más herreteros, como llamamos, posibles, y que sumemos a vuestra toma de decisión para que, oye, vengáis con nosotros, vengáis al equipo azul, al equipo SOBANFIT, vengáis a la comunidad valenciana y juntos hagamos el proyecto de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Nosotros queremos sumar a otras iniciativas ya en marcha, especialmente de las unidades docentes, de los hospitales, de los centros de salud, y, por qué no, también que elijáis Medicina de Familia en la Comunidad Valenciana, por la potente sociedad que aporta a vuestra formación, como ahora en mi presentación, me gustaría poner de manifiesto. Voy a compartir mi pantalla, he hecho una muy, muy breve presentación. Bien, pues a mí me ha tocado hablar de, bueno, a modo de bienvenida, el papel que juega la SOBANFIT en vuestra formación y en la nuestra, porque es una sociedad viva, una sociedad dinámica donde continuamente unos aprendemos de otros y juntos hacemos este proyecto al que a nosotros nos gusta con mucho cariño llamar la Gran Familia Valenciana. Bueno, hace ya mucho tiempo que por unas cosas o por otras, bien porque he sido directora de primaria o, en fin, en mis múltiples facetas, siempre os digo, bienvenidos a la especialidad más bonita del mundo. Para nosotros, desde luego, lo es. También para los ciudadanos, donde siempre me gusta recordar que tal vez ellos no saben, con todo mi cariño y mi aprecio, no saben el nombre de su cardiólogo, de su otorrino, pero sí saben el nombre de su médico de familia, de su médico de cabecera. Y me gustaría centrarme en por qué aportamos valor a vuestra formación y por cuál es nuestra misión en vuestra formación extracurricular. Nosotros somos SEMFIC, nosotros somos SEMFIC y viceversa. El universo SEMFIC, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, está constituido en 17 federadas. Nosotros somos, formamos parte de las Big Four, nosotros somos la, estamos dentro de las cuatro federadas más importantes que forman en su conjunto SEMFIC Nacional. Si eres socio de Sovanfic, eres socio de SEMFIC. De hecho, no te puedes hacer de SEMFIC. Los socios entran a través de asociarse a las federadas. Ambas, tanto SEMFIC Nacional como Sovanfic, en nuestro territorio autonómico, somos las sociedades científicas más grandes. ¿Por qué? Porque somos más y eso nos hace muy fuertes, nos hace muy potentes. Yo, para mí, es un gran placer decir que recientemente hemos pasado la barrera de los 2.000 socios en la comunidad valenciana. Ha sido complicado llegar a estos números. Actualmente somos 2.092 socios, lo cual nos hace, como os digo, muy, muy potentes. Y SEMFIC también recientemente ha llegado a superar los 22.000 socios a nivel nacional. Entonces, esto demás nos ofrece, como podéis comprender, pues unas actividades formativas a nivel de todo el territorio nacional, con mucha movilidad, donde las jornadas de ecografía de este año han sido en Madrid, pero el año pasado fueron en Granada, el siguiente serán en Zaragoza, las de rural han sido aquí, luego allá. En fin, que somos Sovanfic, somos SEMFIC. ¿Vale? Eso quiero dejaroslo claro. Vale, nosotros, como os he dicho, si sumáis 240 y 1.100 más 152, no suma 2.092, porque no he sumado, no, estas cifras de las provincias eran a día de final de año. Y desde entonces, gracias especialmente a iniciativas formativas para las cuales los socios se han hecho, perdón, los médicos de familia, sean esos socios para beneficiarse, hemos crecido mucho. Y fijaros las cifras de residentes. Aquí está más detallado y esta diapositiva es de Pablo, donde de los 899 residentes, puede ser, tenemos a Narváizar, que igual nos dice, el 60% de los residentes, hemos sacado datos, son socios de Sovanfic, y el resto, pues, lo van a ser. Es mucho, eso significa que el dinamismo de nuestra sociedad impregna la medicina de familia que se desarrolla en todos los centros de salud y consultorios de la comunidad valenciana. Siempre digo que no cualquiera puede ser médico de familia, pero si eres médico de familia y estás bajo el paraguas de una sociedad como Sovanfic, eso marca, marca un estilo, marca unos valores, una visión y valores muy propios de nuestra especialidad y de nuestra sociedad, que como veis es mayoritaria dentro del colectivo al que vosotros muy prontito vais a formar parte. Nosotros, ¿cómo nos articulamos? Nosotros nos articulamos por grupos de trabajo. Fijaos, tenemos 24 grupos de trabajo, de todo lo que pensáis que nosotros podemos ser o hacer en la consulta y fuera de la consulta en la comunidad, tenemos grupo de trabajo y si no lo tenemos, lo vamos a tener, o proponernos más ideas y seguro que lo haremos juntos. Es imposible que no haya un área temática en la que no quieras desarrollarte porque las tenemos todas, ahí están, y es la fortaleza de la asociación que puedes entrar desde R1 a un grupo de trabajo donde hay seniors, donde hay juniors y ahí crecer en un área temática específica o simplemente estar como un socio sin estar en ningún grupo de trabajo beneficiándote de lo que los compañeros producen o de lo que los compañeros a nivel nacional producen. Esto es lo que llamamos una doble formación. He de deciros que estamos muy orgullosos del convenio que tenemos firmado con las tres unidades docentes de la comunidad, perdón, por la errata docente. Las unidades docentes en la comunidad valenciana, Alicante, Valencia y Castellón, cuentan con nosotros y nosotros estamos ahí para, a través especialmente del programa Aula Abierta, hacer una formación basada en vuestra demanda, áreas temáticas que en las unidades docentes no hay recursos o no, por circunstancias diversas, no se pueden ofrecer al residente. Ahí estamos, Sovanfic, para complementar esa formación de la mano. Bueno, pues he tirado de memoria, esto es lo que hicimos el año pasado. Tenemos una actividad frenética, por cierto, y una actividad múltiple como lo es tan polifacética, tan prismática como es nuestra especialidad. Es que no paramos y además es que no podemos parar porque nuestros socios, nuestros grupos de trabajo nos empujan. Nada, era simplemente para que vieras la actividad del año pasado. Ya en este trimestre, todos estos son las actividades que hemos desarrollado, son datos de nuestra última asamblea y todo esto es lo que vamos a hacer el resto del año. Como veis, es desde el Congreso, competencias en comunicación, los premios a mejores residentes, por supuesto, las cuartas jornadas de cronicidad, daremos las becas también de investigación y las jornadas de investigación, el curso de cardio renal, en fin, la ecografía, que bueno, el grupo de ecografía es excelente, son 21 miembros, no paran, tenemos nuestro curso online. Bueno, yo la verdad es que ya me veis como presidenta, estoy súper orgullosa de representar a este colectivo también en nuestra parte más solidaria, como veis ahí, con el tanto porciento para la cooperación. Y yo por mi parte, porque me había comprometido además a ser muy breve, pues si dejo de compartir, aquí dejar de compartir, de verdad que yo sé que habéis pasado un tiempo muy duro, que es la formación del MIR, sé que más allá del MIR sois excelentes en vuestro currículum, porque la criba ya vino antes incluso del MIR para entrar a la carrera y es precisamente ese perfil, el perfil de los mejores, los que tenemos que tener en los centros de salud, porque la atención primaria y comunitaria es la que da soporte a la persona, a la familia y a los barrios. Sin nosotros no habría sanidad, no habría sanidad pública, universal y gratuita, no habría equidad, longitudinalidad, accesibilidad y todos los valores que nos caracterizan. Si eres de esa masa especial a la que quieres formar parte, yo os animo y quedo de verdad a vuestra entera disposición a través de redes sociales, a través de nuestro correo, etcétera, a que contactéis directamente conmigo y si yo no sé responderos, yo me pongo a disposición para poder resolver las dudas que tengáis y teneros muy prontito con nosotros y que juntos sigamos haciendo viva nuestra especialidad en la sociedad. Gracias. Muchas gracias María Ángeles. Bueno, se me ha olvidado comentarlo antes, al final de todas las presentaciones os daremos un turno de preguntas a quienes estéis conectados para que nos hagáis cualquier cuestión en relación a lo que nos compete hoy, que es la especialidad, la formación, nuestra residencia en la comunidad. Ahora damos paso a la doctora Ana Arbáizar, la jefa de estudios de la unidad docente de Valencia, vocal de docencia de SOAMFIC y presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad. ¿El audio, Ana? ¿Qué lo tienes desactivado? Si puedes activar el audio ahora, perfecto. Ahora, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a compartir pantalla. Como decía Pablo, vamos a hablar en un segundo. Vale, lo veis ahora, ¿verdad? ¿Me oís? Sí, sí, perfecto, Ana. Vale, perfecto. Vale, pues yo también muy orgullosa de ser vocal de docencia de la SOAMFIC y de trabajar en la docencia ya desde hace muchos años, ¿no? Porque creo que desde aquí se puede trabajar mucho para poner en valor nuestra especialidad, que es lo que quiero hacer yo ahora en los cinco minutos, ¿no? Que me ha dado Pablo. Entonces, yo creo que la medicina de familia y la atención primaria son un reto y una buena elección. Eso pensé yo en su día cuando elegí la especialidad y sigo pensando lo mismo, ¿no? Ya han pasado unos cuantos años. La medicina de familia es muy importante en la atención primaria. Es muy importante por el peso específico que tiene la formación sanitaria especializada y os daremos unos cuantos motivos para elegir lo que para nosotros es la mejor especialidad. Como antes comentaba María Ángeles, tenemos unos valores desde los comienzos, ¿no? Nuestro compromiso con las personas, nuestro compromiso con la especialidad, con el rigor científico y con la ética. Somos parte de la historia de la atención primaria porque hemos crecido juntos, hemos avanzado, hemos colaborado en este avance y también hemos vivido en primera persona todas las crisis, ¿no? Pero creemos que en estos momentos todas las crisis pueden ser oportunidades de cambio y somos una herramienta, ¿no? Para este cambio. Somos los promotores del cambio, la medicina de familia. Y tenemos un perfil profesional muy potente, que no solamente trabajamos en atención primaria, sino que tenemos la posibilidad de otros ámbitos asistenciales, pero estamos preparados para trabajar en una atención primaria de calidad, ¿no? En una atención primaria que de verdad sea integral e integrada, docente e investigadora, que trabajemos en equipo, programada y evaluable. Y además con esta visión innovadora tan necesaria ahora para los avances que necesitamos, ¿no? Para mejorar en este momento. De sobra es conocido y demostrado que los sistemas de salud basados en la atención primaria reportan más salud en la población y mayor expectativa de vida. Para la formación en medicina de familia tenemos una herramienta, que es el programa de la especialidad. Un programa que ahora está en renovación, casi en fase muy avanzada. Pero bueno, sin embargo, el anterior programa, el que ahora está en vigor, permite conseguir un muy buen perfil de médico de familia, ¿no? Lo que nuestra visión es que queremos continuar con la formación que habéis recibido en el grado de medicina y continuar para un futuro a la recertificación o incluso, ¿por qué no?, a la reespecialización. Quiero poner en valor a las unidades docentes, ¿no? Y sobre todo, fijaros, esta es la evolución de la oferta de plazas MIR de medicina de familia a lo largo de los años, pero en los últimos cinco años, desde el año 2018 más o menos, ha habido un crecimiento exponencial de las plazas y por eso escucharéis mucho que desde la Comisión Nacional y desde la especialidad seguiremos defendiendo la necesidad de tiempo, de formación y reconocimiento para los profesionales que trabajamos en la docencia, porque al final nuestra misión es conseguir que este buen programa se ponga en marcha, se pueda implementar en los centros docentes, que los tutores tengan herramientas para ello y para un perfil de médico, no solo asistencial, sino también para la docencia, la investigación y la gestión, ¿no? Tan necesaria como comentábamos antes, incorporar nuevas formas de gestión. No concebimos otra forma de trabajar que ver de forma integral a la persona. Trabajamos desde la promoción hasta la rehabilitación, los cuidados paliativos y la atención al final de la vida, ¿no? Y muy importante es para detectar muchas veces esos primeros síntomas de las enfermedades graves o también de los primeros signos de alarma para una urgencia. En fin, que como comentábamos antes, nuestras amplias competencias clínicas no pueden ir separadas de los valores. Esta diapositiva que os pongo es para hacer un poquito una reflexión sobre lo siguiente. La medicina de familia es la especialidad que se coge la última, con los últimos números en el MIR. Claro, la medicina de familia somos el 30% de las plazas que se ofertan MIR cada año, ¿no? Entonces, quiero decir que no solamente elegimos, se eligen plazas de MIR el último día, sino desde el primer día. Entonces, aquí pongo una serie de gráficas. Quiero dar las gracias a Jorge García Seogane, que coordina la ECOE a nivel nacional de medicina y que me las ha prestado para que os las exponga. Y bueno, esto es el número de MIR, de medicina de familia, que es esta línea que hay en el centro azul. Cuando se han cogido 121 plazas de medicina de familia, se han cogido bastante menos plazas de otras especialidades. No es por compararnos, pero simplemente es decir que somos una especialidad médica más y que estamos ahí. Lo mismo ocurre si vamos a las primeras 200 plazas. Aquí abajo hay un punto azul y otro amarillo y que son las especialidades de medicina interna y medicina de familia. Y en esta parte de la gráfica lo que se especifica es qué nota o qué orden se ha tenido, ¿no? O qué perfil de examen ha tenido el médico de familia y el futuro médico de familia y el futuro internista. Y lo mismo con las 300 primeras plazas. En fin, que yo lo que quería poner en valor es que la medicina de familia no solamente se elige en las últimas plazas, ¿no? Sino desde el primero hasta el último día. En este vídeo de un minuto queremos dejar algunos motivos para elegirnos como especialidad. Es de la Unidad Docente de Valencia, pero es verdad que trabajamos muy al unísono y coordinados Alicante y Castellón. A ver qué me da. Gracias. Gracias. Y yo nada, me gusta mucho esta frase, que si en vez de medicina decimos medicina de familia, pues eso, somos y seguiremos siendo una ciencia difícil, un arte delicado, un humilde oficio y una doble misión, una noble misión. Y muchas gracias por mi parte. Dejo de compartir. Muchas gracias, Ana. Ahora seguimos con la doctora Pepa Martínez. Ella es médica especialista, como hemos dicho, en el Centro de Salud de Bañeres, nuestra vocal de Jóvenes Médicos de Familia. Hola, muy buenas. Bueno, yo soy Pepa. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por organizar estas jornadas y por contar conmigo. Me uno a lo de que esta es la especialidad más bonita. Me alegro de que os la planteéis. Y bueno, ahora voy a empezar con la presentación. ¿Vale? Un momentito. Yo voy a explicaros un poquito, pues, quiénes somos los médicos de familia. Vale, entonces, se ve bien, ¿no? Y me oís bien, ¿no? Sí, todo bien, Pepa. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pues, bueno, entonces, ¿quiénes somos? Bueno, pues, como ya os han dicho, yo... Bueno, voy a contar un poquito mi perspectiva, ¿no? Yo soy médica de familia, acabé el año pasado y ahora llevo, pues, seis meses con un cupo propio en el Centro de Salud de Gañeres de Mariola, en Alcoy. Yo me formé en el Hospital de San Juan de Alicante, en la costa, y ahora me he venido a una zona de montaña. Entonces, cambia bastante la manera de ejercer, también porque estoy un poco más alejada del hospital. Antes estaba cinco minutos del hospital, ahora estoy a 25, media hora. Y entonces, eso también, pues, hace que pueda practicar, pues, otra medicina, en el sentido de que mucha gente no quiere acudir al hospital, quiere tratar todo, pues, lo máximo posible en el Centro de Salud. Y también, pues, porque si hay alguna urgencia, somos los médicos que lo atendemos hasta que llegue, o hasta que vaya a llegar esa persona al hospital. Entonces, bueno, pues, ¿quiénes somos? Bueno, os voy a contar un poquito a qué nos dedicamos y también, pues, ahora, también quería reflexionar un poquito de que vosotros ahora os encontréis en un momento de reflexión, ¿no? De también quiénes tenéis que ser vosotros, ¿no? Entonces, ver si os veis reflejados en lo honesto que os vamos a contar, porque realmente cada persona tiene un sitio, ¿no? Aquí quería remarcar un concepto que a mí me llegó también cuando yo estaba por elegir la especialidad, y era el ikigai. El ikigai en la cultura oriental significa razón de vida o razón de ser, ¿no? Yo creo que tenéis que buscar en vuestro interior a qué os queréis dedicar, ver si de verdad os late, os palpita el corazón cuando nos oís hablar. O sea, y si de verdad os pasa así, pues, que no tengáis miedo, porque es una especialidad preciosa, ¿vale?, para dedicar el día a día. Y entonces, pues, lo que tenéis que plantearos, pues, al final es, pues, algo que os guste, algo que améis, porque vais a dedicar el día a día a eso que elijáis. Luego, ver si de verdad sois buenos en eso, ¿no? Pues, realmente, si, pues, por ejemplo, si te quieres dedicar a la cirugía, si eres bueno con las manos. Si te quieres dedicar a la atención primaria es ver si te gustan las personas, ver si te gusta escuchar, ver si te gusta estar ahí cerca de la población, cerca de la comunidad y de los problemas de las personas. Desde el principio hasta el final. Luego, también ver, pues, que el mundo te necesite y también que te paguen con ello, porque para ello tenemos que vivir. Eso es el Iki-Gai, ¿no? Y ver, pues, si os sentís con esto identificados. Cada uno tiene el suyo y hay gente que, pues, le vendrá muy bien la medicina de familia y gente, pues, para la que no está hecha la medicina de familia. Y es, pues, como otra especialidad. Cualquier otra. Y ya está. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué la medicina de familia? Pues, la medicina de familia, ¿por qué? Pues, porque nos acompaña desde el principio de la vida hasta el final. La lactancia materna. La adaptación a la familia. Cuando aparece un problema familiar. Cuando nuestro paciente, pues, a lo mejor otra persona de familia tiene algún otro problema y también eso le repercute. O sea, nos encargamos del paciente, de la familia y también de la comunidad. Nosotros no vemos al paciente en sí mismo, que también, pero es que estamos metidos dentro de la comunidad. Nosotros no estamos en el hospital un poco alejados. Nosotros, por ejemplo, si estoy en Bañeres, estoy en el mismo pueblo. Vivo todo lo que está viviendo ese pueblo. Si son las fiestas del pueblo. Si ha habido algún acontecimiento importante en el pueblo. Y lo mismo, pues, con el paciente. Si le ha pasado algo a un familiar del paciente, pues, eso tiene su repercusión en nuestro paciente. O luego también, pues, por ejemplo, ahora que estoy empezando a trabajar, ¿no? Muchas veces me dicen, ay, esto, bueno, no se lo voy a contar porque no sé si le va a importar. No, claro que me va a importar. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué es? No, es que las gotitas no me las puede poner nadie porque yo vivo solo. Bueno, pues, pues sí, sí que me importa porque yo quiero que te pongas las gotitas. Claro que me importa, ¿no? Todas esas cosas. Se encarga el médico de familia. Y entonces, pues, la verdad que lo que tenéis que dar cuenta es si de verdad queréis ser el médico de todo. Porque realmente todo te va a importar. Un cardiólogo, pues, si va a contarle algo del pulmón, oye, que esto no es mío. No, no, aquí no. Aquí todo es nuestro. Todo es nuestro. Y eso, pues, es muy interesante también porque desde la parte psicológica, la parte social, si un producto no se lo puede pagar o sí, pues, la parte social. Y todas esas repercusiones también. Y luego también el ámbito de vida. Si tiene un problema con el vecino, eso le está repercutiendo claramente, pues, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué medicina de familia? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es muy divertida. Y yo vengo a contaroslo, ¿no? Entonces, el panorama actual. Pues, a ver, lógicamente, pues, podéis escuchar, como todas las especialidades, habrá pros y contras, ¿no? Las contras, pues, lo que es muy sonado, pues, las reivindicaciones que estamos viviendo, porque queremos mejores condiciones de trabajo, porque decimos que estamos sobrecargados. Y es una realidad, pero creo que no lejos de la de otras especialidades, porque he tenido otros residentes compañeros y también, pues, viven con bastante sobrecarga de trabajo. Entonces, es una realidad, pero de muchas especialidades. Creo que no es un motivo que no tienen que frenar para elegir dicha especialidad. Y luego, encima, ahora, cuando hemos salido a trabajar en el campo de trabajo, pues, los médicos de familia, los que nos hemos formado en Medicina Familia y Comunitaria, pues, hemos podido tener una lista de prioridades que establecer a la hora de elegir nuestro trabajo. Pues, por ejemplo, si queríamos quedarnos en un sitio de edición, sí o sí, o si queríamos priorizar en tener contratos más a largo plazo. Y, entonces, pues, cada uno ponía sus prioridades y también podía, y, lógicamente, iba a haber bastante trabajo. Gente que, si se quiere quedar en urgencias o si te quieres quedar en un determinado sitio, pues, puedes aceptar o trabajos más cortos y, luego, a lo mejor tienes un trabajo más a largo plazo o puedes elegir irte de sitio. Pero, la verdad, que todos hemos acabado con trabajo. Y, ahora, bueno, hablando de los pros, pues, los pros es que es muy divertida, ¿no? Aquí os dejo, pues, una imagen de cuando estábamos haciendo cirugía menor en nuestro centro de salud. Luego, pues, también, pues, el ambiente que se genera en el centro de salud, que somos una pequeña familia también, que estamos muy cerca, que trabajamos, pues, también, pues, con la matrona, con la trabajadora social, con las enfermeras, súper bien. Y, nada, pues, la versatilidad que tenemos, las capacidades que podemos hacer de cosas en consulta, las infiltraciones, las charlas a la comunidad. Entonces, bueno, ahora quería deciros, pues, bueno, ¿cómo ilusionarte en tu día a día? A ver, pues, la verdad que cada día es una sorpresa. Llegas a consulta y, bueno, pues, sí, tienes ciertas cosas pautadas. A lo mejor otras especialidades saben directamente, pues, vamos a operar a este, a este y a este. Nuestra rutina, pues, sí, tenemos algunas cosas que van pautadas, que ya sabemos que son nuestros seguimientos, nuestros crónicos, nuestro domicilio que a lo mejor tenemos programado. Pero, también, hay otras cosas que son más improvisadas. Si nos viene un dolor torácico, si nos tiene una persona con palpitaciones, si alguno se nos marea, pues, bueno, son cosas imprevistos. Luego, si queremos organizar algo para la comunidad, pues, también nos podemos gestionar la consulta para poderlo hacer. Si queremos hacer algún tipo de voluntariado, pues, también somos una especialidad que, donde vaya, puede aportar. Tenemos mucha capacidad. Luego, también, pues, podemos dedicarnos a la UHD, que no hace falta solamente estar en la UHD. También nosotros cuidamos a nuestros paliativos, a nuestros abuelitos y a las personas que las acompañamos en su final de vida. Y, si algún día necesitamos a la UHD, pues, también la tenemos. O podemos formar parte nosotros de ella y trabajar ahí. O, también, el SAMU. O, ser nosotros también, porque de un momento a otro, en la consulta, pues, te puedes transformar tú mismo en médico de SAMU porque se te inestabilice un paciente. Y, también, es así. Entonces, pues, somos muy versátiles. Y, como nos ilusionamos, pero, al final, tenemos muchas cosas porque nuestro día a día es una sorpresa. Entonces, bueno, pues, medicina de familia. La verdad, que nos sobran motivos. Y yo solamente lo que quería deciros es que, si lo pensáis, pues, que tampoco tengáis miedo. Que veáis si, de verdad, pues, os identificáis con estas cosas. Y, si es así, que para adelante. Que, vamos, no creo que os vayáis a arrepentir. Y que es una lección, pues, muy bonita. Muy bonita porque te aporta a la vez que tú aportas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya solamente os dejo aquí alguna imagen de mi pueblo, de Bañeres, donde estamos trabajando y de nuestra cena de Navidad. Y, entonces, bueno, pues, nada, quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. Y, nada, voy a detener la presentación. Vale, bueno, pues, nada. Muy bien. Muchas gracias, Pepa. Ahora pasamos con Paula Bellido, reúno del Centro de Salud de Serrería 1 en Valencia, vocal nacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro de la vocalía de residentes de Soganfic. Hola. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por organizar esto. Y, muchas gracias, me han encantado todas las presentaciones anteriores. La de Pepa ha sido súper inspiradora. Bueno, así que, bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. A ver. Pantalla completa. Vale. Vale, entiendo que estoy compartiendo ya. Sí, te vemos. Ahora hemos... Ahora vamos a la presentación. Genial. Vale, pues, nada. Yo, un poco, lo que vengo a contar es cómo es, bueno, cosas de nuestro día a día como residentes, cosas que creo que pueden ser interesantes para una persona que, en realidad, aún no conoce nuestro mundo, cómo va a ser la residencia. Antes de, bueno, dentro de nada vais a elegir, ¿no? Y una vez elijas, yo sí que hay cosas que os quiero contar que a mí me habría gustado que me dijera. Y es que yo creo que es muy importante que cuando cojas la plaza hables con tus resis mayores que seguro que encuentras, hay contactos en Facebook, en un montón de sitios, y seguro que se puede terminar encontrando a un residente de tu hospital. A medida que vayan entrando el resto de tus coerres de familia, también creo que es súper guay ya empezar haciendo un grupo de WhatsApp. Y normalmente hay grupos de Telegram y de Facebook en los que se hacen grupos y en los que puedes entrar y terminar encontrándote. Antes de elegir el centro de salud, también estaría bien hacer una ruta de centros de salud de tu hospital, de los que se van a ofertar, y conocer a los tutores y las tutoras, porque al final, si no, el día que vas a elegir centro de salud, eliges un poco a ciegas. Y también es súper importante ir haciendo piña desde el principio y quedar con tus coerres y con tus resis mayores con los que vas a compartir un montón de tiempo en los próximos años. Esta es una foto de mis coerres y yo en uno de los días que hicimos una ruta de los centros de salud. Y bueno, entonces, una vez has hecho, ya sabes un poquito, te haces una idea de qué centros te pueden interesar o qué tutores te pueden interesar más, llega el primer día de trabajo, el día de la bienvenida a la unidad docente. Este día es cuando se elige el centro de salud, normalmente, por orden de nota. Yo creo que ese día es un día en el que es súper interesante ponerte en contacto también con residentes de otros hospitales y hacer un grupo de WhatsApp para poder hablar por ahí, para poder hacer reuniones, hacer comidas, hacer tardeos. Bueno, no sé, al final conocer al resto de médicos de familia de tu zona. Y también enviar, pues, que va a haber un congreso que puedes enviar la información por ahí y así todo el mundo se va enterando de lo que está pasando en la medicina de familia y en la residencia. Aquí arriba tenemos esta, una foto de nuestro primer día, el día que elegimos centro de salud, mis cogeros de mi hospital, y luego, pues, unos meses más tarde, otro día, que tuvimos la oportunidad de juntarnos. Y, bueno, pues, una vez ya hemos elegido, tenemos que tener claro un poquito cuáles, quiénes son nuestros referencias. Por un lado tenemos una unidad docente de medicina de familia, que Ana Arbaizar es la de Valencia, por ejemplo, es la jefa de estudios, y luego tenemos a nuestro tutor de referencia, que es con quien vamos a estar en el centro de salud. Luego, cada hospital también tiene su propia unidad docente y tendremos tutores a nivel hospitalario que suelen ser de urgencias y colaboradores docentes en los diferentes servicios. Cada uno luego, pues, según lo que le interesa más o menos, pues, se puede hacer más o menos migas con su unidad docente, con su tutor del hospital o de urgencias. En mi caso, pues, yo no quería dejar de hablar de mi tutora, Carolina, con la que he hecho muchísimas migas también. Luego está el tema de la unidad docente, ¿no? En la comunidad valenciana hay tres. Está la unidad docente de Castellón, la de Alicante y la de Valencia. Entonces, la unidad docente, digamos que es la que se encarga de coordinar los rotatorios, de asegurar que se cumple el programa docente. Si hay algún problema, pues, siempre podemos acudir a la unidad docente para que nos ayude a solucionarlo. Y los rotatorios externos también pasan por aprobación de la unidad docente. También organizan talleres y charlas para complementar la formación que recibimos, pues, a lo largo de los rotatorios. Y, bueno, este es un ejemplo básico de cómo se organiza el rotatorio a lo largo de los cuatro años. Los primeros cinco meses se pasan en el centro de salud. Y luego, según si el hospital es más grande o un poco más comarcal, pues, se pasa más tiempo en interna o se pasa más tiempo en, además, otras especialidades. También se pasa poco en pediatría, en salud mental, se hacen dos o tres pies de medicina rural. Y el último año, eso sí que sí, se pasa entero en el centro de salud. Normalmente hay dos meses de rotatorio libre para elegir el que quiera, el que se quiera. Puede ser bien para complementar un rotatorio que ya hemos hecho, o sea, como para hacerlo un poco más en profundidad, o para ampliarlo. Y podemos irnos fuera a conocer otras formas de hacer medicina de familia, o, pues, se puede hacer un rotatorio de ecografía, por ejemplo, o un rotatorio de comunitaria. Y cosas de este estilo. Entonces, los primeros meses se pasan en el centro de salud. Este es un momento en el que es súper importante aprovechar para empaparse y aprender sobre todo lo que se hace en el centro de salud. Y no solo hay que estar con tu tutor o tu tutora, hay que estar con otros médicos, hay que estar con la enfermería, hay que estar con el personal administrativo, con la trabajadora social. Hay que estar con todo, hay que entender cómo funciona la atención primaria. Es súper importante llevar siempre a mano algo en lo que apuntar, las cosas que estamos aprendiendo y las cosas que nos querríamos repasar en otro momento. Y es súper importante también participar activamente en el centro y asistir a las sesiones clínicas, dar alguna también a las reuniones de la Comisión de Calidad, de Comunitaria, cualquier cosa que se haga en el centro, ahí tenemos que estar, porque tenemos que empapar de la atención primaria. Esto soy yo, por ejemplo, en una actividad comunitaria que hicimos con unas señoras del centro de salud que nos fuimos a dar un paseo por el mercado del cabañal que está en el centro de salud. Bueno, pues es una manera también de entender y de aprender cosas que te van a servir en el futuro. Y bueno, esto os cuento yo un consejito que utilizo yo. Esta es mi pantalla principal del móvil, ¿no? En la que sin duda siempre tengo el UpToDate y el E-Doctus para consultar cosas de actualización y medicamentos. Súper importante el calendario a mano siempre porque durante la residencia vas a tener muchísimos planes y muchísimas cosas, tanto de formativo como a nivel social. Pero yo quería explicaros un poquito sobre todo esto que tengo yo aquí, que es un enlace a un formulario de Google en el que yo tengo un desplegable en el que tengo todas las especialidades y me apunto qué quiero aprender de eso. Entonces, a lo mejor yo estoy rotando no sé dónde y de repente digo, ostras, o sea, es una persona que le duele la rodilla. Y digo, ostras, esto lo tengo que aprender yo en algún momento. Pues voy rápido a mi móvil y me apunto. De trauma quiero aprender exploración de la rodilla. Y el día que llega mi rotatorio de trauma, pues me saco mi lista de cosas que quiero repasarme de esa especialidad. Bueno, entonces, luego pasamos al rotatorio. Hemos hablado del rotatorio en el centro de salud, pasamos al rotatorio en el hospital. Antes de empezar, súper importante presentarse, pedir consejos a nuestros residentes mayores, a nuestros QRs sobre, pues, lo que, consejos sobre el rotatorio, repasar los objetivos de la guía del itinerario formativo y organizarse la rotación. Hay veces que nos pueden decir, decir que vamos a, cómo organizarnos el rotatorio, pero siempre podemos decir, oye, pues a mí me interesa también en neumología ir a la consulta de tabacismo, aunque en principio no estuviera planteado. Pues siempre hay opción de hacer estas cosas. Y esto es lo que contaba de la guía del itinerario formativo, en el que, pues, por ejemplo, para medicina interna tenemos una lista de todas las cosas que deberíamos acabar sabiendo en el rotatorio. Pues, cosas además súper detalladas de la hipertensión según el riesgo cardiovascular, la hipertensión secundaria, cómo diagnosticarla. Pues si te miras eso antes del rotatorio, siempre vas a enfocar mejor en el rotatorio. Súper importante siempre preguntar las dudas y ser súper activa. participar, hablar en la consulta, explorar a todos los pacientes, hacer todas las técnicas posibles y tener siempre en cuenta algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es imprescindible en la anamnesis de esta enfermedad, por ejemplo, de digestivo? ¿Qué es lo que siempre tengo que preguntar? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cuál es el tratamiento de primera y segunda línea? ¿En qué casos tendría que enviar a un paciente así si lo tuviera en mi consulta? ¿Cuándo tendría que enviarlo a urgencias o al hospital para ingreso? Y siempre, sin duda, siempre hay que mantener la mirada en de dónde venimos, de la medicina de familia y tener en cuenta cómo enfocaríamos un paciente como este, como el que nos venga en nuestras consultas el día de mañana. porque muchas veces podemos solucionar cosas y no hace falta que los pacientes estén esperando meses para que los atiendan en el hospital. Entonces, bueno, pues además de siempre tener en cuenta que los especialistas focales de alguna manera se centran un poco en su órgano y hay veces que pierden el conjunto del paciente. Entonces, tampoco hay que dejarse siempre al 100% llevar por lo que hacen estos especialistas, en mi opinión. Y, bueno, básicamente eso. Siempre hay que cuestionarlo todo y siempre hay que preguntar por qué se hacen ciertas cosas, por qué se diagnostican ciertas cosas y siempre que no nos cuadre una pregunta, buscarlo. Porque os sorprenderéis cuando os deis cuenta de que se hacen muchas cosas que no están basadas en la evidencia o se dan fármacos que en realidad pues no son los de primera línea, habría otros mejores, más baratos o con menos reacciones adversas. Entonces, es súper importante cuestionarlo siempre todo y buscarlo siempre todo. ¿Por qué? Porque el día de mañana queremos ser buenos médicos y médicas de familia y queremos ser personas resolutivas, que podamos hacer todo lo que podamos desde nuestra consulta. Porque se ha demostrado que un buen médico de familia reduce los ingresos en la asistencia a urgencias, los ingresos hospitalarios e incluso la mortalidad y mejora de la esperanza y la calidad de vida. Eso siempre que haya una continuidad, una longitudinalidad. Y pasamos un poco al talón de Aquiles de la residencia, no solo de medicina de familia, de cualquier especialidad. Normalmente, más o menos, se hacen unas entre cuatro y cinco guardias al mes. Y es súper importante que se cumplan nuestros derechos en este sentido, que no se hagan más de seis nunca, que se procure el descanso. Y esto es un estudio que se hizo en el Colegio de Médicos en el que, bueno, pues medicina de familia estamos bien en cuanto a libranza de guardias, porque libramos bastante. Porque, y bueno, o sea, sí que hay una cosa que pasa aquí en Valencia, que es que en otras comunidades autónomas sí que se libra el lunes después de hacer guardia un sábado. Y aquí, aunque algunas especialidades como psiquiatría, digestivos, que los libran más, nosotros pues aún no lo hemos conseguido. Y es muy importante tener en cuenta esto de las guardias, porque trabajar demasiado afecta negativamente a nuestra salud y también a la adquisición de competencias y los resultados del aprendizaje. Pero bueno, al final, no es de las especialidades en las que más se incumplen los derechos. Así que es súper importante. El nivel de responsabilidad debe aumentar de forma progresiva a lo largo, tanto en las guardias como en los rotatorios. Que de R1 todo lo que hacemos debe estar supervisado. Y no necesariamente significa que tengamos que tener un adjunto todo el rato al lado, pero siempre tenemos que poder consultarlo todo con un adjunto. No podemos firmar altas solas. No tenemos que atender pacientes que sean muy graves, al menos solos, sobre todo durante los primeros meses. No se pueden utilizar listas negras para cubrir a personas que están de baja y no debemos hacer más de seis guardias al mes. Esos son los días. En resumen, y ya termino, que se acercan los años maravillosos de vuestras vidas. Vais a aprender muchísimo, vais a conocer a muchísimas personas. Y yo os recomiendo que conozcáis a vuestros coerres, tanto de medicina de familia, de vuestro hospital, de otros hospitales, del resto de especialidades, a los residentes mayores. Necesitáis a los congresos, a los talleres y a los cursos, y a los cursos y los talleres, los que sean de calidad. No porque nos lo paguen siempre va a ser mejor que un congreso quizá un poquito más pago. Y hay que dar tanta importancia a las habilidades clínicas como a las sociales y de comunicación. Porque al final, con quien vamos a tratar es con pacientes. También os recomiendo que participéis activamente en la unidad docente en el centro de salud y en el hospital y que defendáis vuestros derechos. Y solo así, formaréis parte de la atención primaria del futuro. Muchas gracias. Y ya termina de compartir. Muy bien, muchas gracias, Paula. Seguimos con las ponencias. Habla ahora nuestra compañera Lucía de la Puente, miembro de la vocalidad de residentes y alrededor en el centro de salud Salvador Allende. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la introducción y además a ti personalmente por contar conmigo para estas jornadas increíbles y a todos los Banfix por hacerlas posibles porque creo que son súper importantes. Vamos allá. Voy a compartir mi pantalla. ¿Vale? A ver si la hago bien. No sé por qué no me está dejando, pero... A ver... Como la has subido al drive, Pablo, si no la puedes compartir tú, o sea que no me importa. Porque no sé por qué no me... Vale, quieres que la comparta yo y tú me vas diciendo... Claro. Vale. Ay, creo que ya la tengo, perdón. Sí, la estoy abriendo yo. Si no, dale a compartir si vemos. Vale, ¿estáis viendo la pantalla? No. Ya no, ya veo. No. Bueno, pues dale a la de Pablo y ya está. Se me ha congelado la imagen ahora, no sé por qué. No te preocupes, Pablo, dale tú y vamos. Vale. 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 Cuando estés, me dices. Sí, un segundito. Claro. Bueno, chicos, como veis, los programas técnicos, pues, pasan todo el rato, ¿vale? Aunque llevas haciendo esto un montón de veces. A veces con el Teams, pues, me bloqueo un poco. Vale. Aquí tenemos la presentación que he preparado. Se está compartiendo. Sabía súper bien, Pablo. Eso es, súper. Vale. Eso, pues, como bien decía Pablo, a mí me toca presentaros un poco, ya como han dicho todas mis compañeras, nos sobran motivos, como decía Pepa, para ser médicas de familia y elegir esta especialidad tan bonita que, sin duda, todas las que estamos aquí la defendemos como la mejor. Y os invito a que iniciemos este viaje para conocer un poco más cómo se vive en esta comunidad y acabar de convenceros para que esta especialidad la dejéis aquí, con nosotros en la comunidad valenciana. Vamos allá. Lo primero es situarnos. Pasamos la diapositiva. ¿Dónde estamos, no? Pasamos la diapositiva para ver que tenemos tres provincias en nuestra comunidad, que son la provincia de Castellón, de arriba abajo, la del medio es la de Valencia y, por último, la de Alicante. Pasamos la diapositiva. Y eso, ya estamos situados en la comunidad. Llegamos el primer día a nuestra unidad docente. Hayamos elegido la que hayamos elegido. Pasamos la diapositiva. Eso es. Esto somos nosotros llegando. Y vamos a nuestro primer Esmorzaret Valencia. Pensaréis que es como cualquiera al muerto, pero no. No lo es. Hay que conocerlo porque tiene sus particularidades. Y lo disfrutaréis si venís aquí a esta comunidad. El Esmorzaret se toma en plan por la mañana y luego no puede faltar pasar la diapositiva. Y que algún compañero nos invite a conocer la diferencia entre arroz con cosas, que es esto que podéis ver aquí, donde podéis ver desde todos de chorizo hasta mejillones en una olla alta, de lo que es una verdadera paella. Pasamos la diapositiva y vemos en la paella, es el recipiente donde se hace el arroz de esta manera, con una capa finita. En este caso, un arroz negro. Y que si pasamos la diapositiva, vemos que hay un montón de tipos de paella. La típica valenciana que suele hacer con nuestros cuerdos, eligiendo la que más nos guste. Que si más negra, más valenciana, más con verduras, como más nos guste. Una vez tenemos nuestra paella, pues hay que poner un poco el toque dulce, algo de postre aquí en la comunidad. Pues tenemos, para todos los gustos, una horchata con fartons, que estoy segura de que conocéis. Y si no, también lo de la izquierda es un crema, que es un café típico de aquí, que se hace con sus toques de limón, de canela y que tenéis que probar, sí o también. También descafinado, incluso. Una vez que tenemos esta partada de comida, vamos a bajarlo, ¿no? Entonces pasamos la diapositiva y vamos allá a disfrutar de la comunidad del deporte. Es una comunidad donde puedes practicar y además puedes disfrutar también viendo a cantidad de equipos profesionales de deporte. Desde deportes más acuáticos, incluso en el Mediterráneo se practica surf, que yo lo he visto con estos ojos, ¿vale? Hasta la bien conocida bici que te sirve para hacer deporte en tu día a día e ir a trabajar o para hacer largas rutas, incluso de montaña o de lo que haga falta, ¿no? Por ejemplo, aquí al lado de Valencia sube Garbí, por lo que haga falta. Y ver deportes típicos como pueden ser el baloncesto del fútbol, grandes equipos que hay por la tercera. De hecho, os dejo aquí una muestra de un deporte que está muy de moda, que es la escalada, que yo he descubierto en la siguiente diapositiva aquí en la comunidad. Que os invito a todas a practicar. Esto es en Montanejos, en la provincia de Castellón. Y es un sitio increíble para disfrutar de este deporte. Pasamos la diapositiva y una vez que ya nos hemos relajado y sacado bien de arena con el deporte, vamos un poco ciudad-ciudad conociendo un poquito más. Tenemos Alicante, aquí intuimos un poco el castillo, un castillo increíble, con unas vistas a todo el mar y a toda la costa de Alicante. Y con sus fiestas tradicionales, ¿no? Que si pasamos la diapositiva vemos que son las fogueres de Saint-Jean a finales de junio. Algunos se recordarán a las fallas porque todas las estrellas de la comunidad son un poco parecidas. En la última noche de las fogueres se queman estas estructuras, ¿vale? Pasamos a Castellón, a la siguiente diapositiva. Y vemos que también eso la hacía más pequeñita, pero que, jolín, tiene su encanto, ¿no? Hay que conocerla. Además también tiene su propia fiesta, que está en la siguiente diapositiva. Y es las fiestas de la Magdalena, ¿vale? Súper recomendables, también suelen ser por marzo. Y que, pues eso, son el mismo mes que la siguiente ciudad protagonista, que es la más conocida por ser la capital. De la comunidad, que es Valencia, con su emblemática ciudad de las artes, por supuesto. Y, como no, las fallas con sus mascletas en la siguiente diapositiva que vemos en la plaza del ayuntamiento, ¿vale? Ya nos hemos centrado un poco en las tres ciudades. Y si pasamos la diapositiva a la siguiente también, eso es, pues vemos que yo recomiendo a todos hacer un free tour por la ciudad en la que estéis. Sea más grande o más pequeña, ¿vale? Porque vamos a hablar de las tres principales, pero luego está Santa Eva, está Esla, o sea, está Montella, es que mejor nos han comentado como Vinalopo también. Seres diferentes, de las unidades docentes, que os invito a conocer, la mejor forma es empezar con un free tour. Que yo recomiendo que hagáis con vuestros cogeres, ¿no? Yo, como decía Paula, hay que ver las cosas desde el primer momento. Viendo más la comunidad cultural, pues os traigo un poco aquí las artes escénicas. En la siguiente diapositiva se han puesto algunas imágenes, pues de, por ejemplo, aquí en la primera de la izquierda tenemos un cine de verano, luego también está el teatro, un montón de bailes tradicionales y también en plan más clásicos y más modernos, que podemos encontrar por toda la comunidad. Y así es montarte tu propia versión cultural, pues tienes micros abiertos en un montón de salas por la comunidad para lanzarte a la aventura. Dejando un poco de lado las artes escénicas, en la siguiente diapositiva, podemos ver también toda la cultura cultural relativa a museos o a edificios típicos. Vemos aquí, por ejemplo, en plan Sorolla, que es un pintor conocidísimo, súper clásico en el Museo de Bellas Artes, pero también vemos el Museo de Ciencias súper conocido en la Ciudad de las Artes. Como Ipides, pues tenemos más modernos, como los de Bonfil, así súper coloridos y súper para Instagram, pero también hay el Castillo de Sativa, donde además que sepáis que hace poco se ha rodado alguna escena de la última serie de Star Wars incluso, ¿vale? Y ese castillo que veis ahí, que es un castillo increíble que os recomiendo a todos visitar. Pasamos la diapositiva y vamos a la última parte, que no podía faltar, porque estoy segura que todos la conocéis, que es la parte más musical de la comunidad. Vemos en la siguiente diapositiva, pues festivales multitudinarios conocidísimos, aunque también es verdad que hay muchas salas pequeñas y cosas mucho más clásicas en el Palau de la Música y en otros palaos de las ciudades de la comunidad. Y que espero que todo esto nos haya resultado un Bajona Fest, como, bueno, también os dejo un ejemplo de que en la siguiente diapositiva, esto también lo hago de vez en cuando con mis compis de piso, por ejemplo, que también es una experiencia increíble de conocer gente por aquí, compartir piso. Y en la siguiente diapositiva sí que veremos que espero que esto nos haya sido un Bajona Fest de charla, que os animéis a venir a la comunidad y a conocerla, porque la Residencia de Medicina de Familia y Comunitaria, que es increíble, es la mejor, y va a seguir mejorando con nuevos programas formativos. Y en la siguiente diapositiva veremos lo que nos recuerda a Mafalda también, que trabajar es súper importante, disfrutar de lo que hacemos es súper importante, pero que, oye, la vida puede ser algo más, ¿no? Y creo que en la siguiente diapositiva os animo a que vengáis a la comunidad valenciana a aprender y a disfrutar de todo esto que hay más allá de la residencia. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Ya he acabado. Chicos, dejo el turno a Pablo. Muchas gracias, Lucía. Y nada, bueno, después de todo esto, de ver un poco nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que nos ofrece, y el periodo de residencia, nos queda la participación de la doctora Belén Colás, que nos va a hablar de esa médica 360 y de todas las posibilidades que tenemos en la consulta. Gracias. ¿Te falta activar el audio, Belén? Decía que voy a intentar compartir pantalla, voy a ver si... Muy bien. Si puedo... Y si no la pones tú, ¿vale? Si veo que no me deja. Vale, creo que sí que me deja ahora. Vale. ¿Se ve? No. No se ve la presentación. Ah, mira, ahora, ahora. Espérate, espérate. Sí, sí, sí. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Sí. Ah, perfecto. Bueno, deciros... Voy a empezar diciendo, no era con lo que iba a empezar, pero cuando María Ángeles ha puesto su primera diapositiva de bienvenida a la especialidad más bonita del mundo, se me sigue poniendo la piel de gallina, o sea que creo que hacerte de pleno con lo que elegí. Y, bueno, esto se trata un poco de daros el empujoncillo si estáis dudosos, pero elijáis lo que elijáis, elegí aquello que de verdad os guste. O sea, no os dejéis influir por nadie, por opiniones de segundo, no. Que sea lo que os llene, independientemente de lo que nosotros digamos, de lo que os digan otras personas. Yo me quedo también con lo que ha dicho Pablo, y lo ha repetido luego Paula, que disfrutéis, disfrutad, porque yo creo que los años de residencia son de los mejores que se viven. De hecho, me he trasladado años atrás, tanto con la presentación de Paula como con la de Lucía, y la verdad es que fueron años increíbles que ya no se van a repetir. Y ahora sí, voy a empezar. Vamos a ver. Bueno, el título, soy médica de familia y estoy más allá de la consulta, ¿cómo ser polifacético? Casi que después de haberos oído lo cambiaría y pondría, soy método de familia, y si naciera cien veces, cien veces volvería a ser médico de familia, sin duda alguna. Aquí os he puesto la definición que os le di en su momento de medicina, y habla de esta ciencia como una ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Efectivamente, es una ciencia en la que se trabaja con un alto nivel de incertidumbre, pero sobre todo en nuestra especialidad. Quizá por el entorno en el que nos movemos, no disponemos de grandes técnicas, ni disponemos de un aparataje importante, ni tampoco tenemos infraestructuras que nos permitan hacer cosas como se puedan hacer en el hospital, pero es que tampoco lo necesitamos. O sea, el que quiere ser médico de familia sabe qué herramientas son las que tienen y no echa en falta otras cosas. Aunque, si bien es cierto que de un tiempo acá estamos incluyendo nuevas técnicas, como veis ahí en pantalla, que nos están haciendo un poco más fáciles a la hora de llevar a cabo un diagnóstico o de tratar al paciente. Por ejemplo, la dermatoscopia. La dermatoscopia, que es algo hoy buscando, yo no sabía que la dermatoscopia ya existía en el siglo XVI, fijaros, y sin embargo no fue hasta el año 90 en el que se empezó a utilizar con más frecuencia, digamos, porque ahí se desarrolló un aparato portátil, no como el que tenemos actualmente, era un aparato mucho más caro además, y eso permitió que se utilizara en la consulta. Entonces, la dermatoscopia es una de las cosas que estamos aprendiendo. Yo, cuando fui residente, al pasar por dermatología, me compré uno porque yo aquello me pareció brutal, que con una luz que te ampliaba tantísimo pudiera llegar a un diagnóstico, y si no un diagnóstico, como puede ser en nuestro caso, que no es necesario que lleguemos a ponerle nombre a la lesión, pero sí que es importante, por ejemplo, detectar si una lesión no la podemos quedar o tenemos que remitirla porque se puede tratar de un melanoma y saber que los melanomas, pues cuanto antes se actúe, mejor pronóstico de supervivencia. Hay otras técnicas como la ecografía. La ecografía también se está poniendo ahora muy de moda. Ya hace años que yo hablando con mi cuñado, él es un poco visor, y él desde hace ya, pero así como que ahora 20 años, me decía, no, no, es que la ecografía, al final en primaria vamos a acabar haciendo ecografía. Pues efectivamente, ese momento ha llegado. Se nos está dotando, aquí en Alicante, por ejemplo, si os decantáis por familia y os decantáis por Alicante, se nos está dotando a todos los centros de salud de ecógrafos. Y sí que tenéis que saber que la ecografía, en nuestro caso, no se trata de hacer un examen exhaustivo como el que te puede hacer un radiólogo, sino que es una técnica más, o sea, una prueba más que focalizamos en aquello que buscamos. O sea, yo cuando veo, cuando hago una ecografía por una sospecha concreta, focalizo en lo que busco. No necesito hacerme una ecografía de todo el abdomen, ¿vale? No es la ecografía arreglada que hacen en radiología. Además, es una técnica que no solo nos sirve como técnica exploratoria, sino, por ejemplo, también la podemos utilizar a la hora de hacer infiltraciones. Las infiltraciones son otra de los actos que llevamos a cabo en primaria y son muy agradecidas porque no requieren una curva de aprendizaje tan larga como pueda ser la de la ecografía o no tan larga como la de la dermatoscopia, pero sí que, como os digo, el paciente consigue, conseguimos aliviar el dolor del paciente en patologías tan frecuentes como son las músculos esqueléticas. Y en cuanto a cirugía menor, sabéis que os ha dicho Pablo, que yo soy una de las dos coordinadoras junto con Raquel Navarro del grupo de cirugía. Y es verdad que también da muchísimas satisfacciones el poder quitar lesiones allí en nuestro centro, en la casa del paciente. El paciente cuando va al hospital es algo, ¿cómo diría? Es algo no ajeno, no es su entorno, sí. Digámoslo así, no es su entorno. No sacarlo de ahí para hacer ciertas cosas, pues como que lo pone más nervioso. Sin embargo, que tú le puedes hacer en el centro de salud algo como es quitarle un quiste epidémico, como es quemarle una keratosis astínica, eso lo agradecen muchísimo. Además, a mí me hace gracia por decir, no me ha operado mi médico. Ya ves tú la operación que hemos hecho. Pero sí que es verdad que hemos conseguido resolverle algo sin necesidad de derivarlo, con lo cual también con eso nos saltamos la lista de espera que puede haber para derivar algo a especializados hospitalarios. ¡Ay, qué me ha pasado! En cuanto a todas estas cosas, claro, no se pueden hacer así a la primera. Son técnicas que requieren una formación. No os preocupéis por eso. Aparte de la formación que ya se está llevando a cabo en las unidades docentes, vayan a encontrar formación en todo aquello que queráis, pues tanto dependiendo de lo que sea, en revistas, en reuniones científicas, congresos, la EBES, que es la Escuela Valenciana de Estudios de Salud, también hacen cursos de forma periódica, cursos bastante interesantes. Cada departamento de salud también tiene su formación reglada. En las sociedades científicas, como decía antes María Ángeles, es verdad que nuestra sociedad es bastante activa, tiene grupos muy buenos y que llevan a cabo formaciones muy, muy interesantes que, bueno, creo que hay que aprovecharla y exprimirla. En cuanto a deciros que no solamente en Medicina de Familia nos encargamos de llevar a cabo una labor asistencial, sino que también, como ya lo han dicho y lo han repetido las compañeras en sus presentaciones, llevamos a cabo pues lo que ahí veis, actividades comunitarias, actividades de promoción de salud, de investigación, todo esto es primordial que se lleve a cabo. Nosotros no solamente trabajamos con pacientes, eso es algo que os tiene que quedar muy claro, trabajamos con la comunidad, detectamos problemas de salud a nivel de la comunidad. Si bien es cierto que el paciente te viene y tú tienes que tratar al paciente, pero es importante que detectemos aquellos problemas que afectan al grupo de la comunidad. En cuanto a la promoción de salud, es fundamental que enseñemos al paciente cómo puede mejorar su salud, qué tiene que hacer para no llegar a enfermar. Eso también es un papel muy importante del médico de familia. Y, como decían, no me acuerdo quién lo ha dicho, aunque lo he anotado por aquí, que hablaban del rigor científico y, pues, por supuesto, que nos tenemos que dejar llevar por el rigor científico. Es muy importante que también hagamos investigación clínica, investigación basada en aquellos problemas habituales en la comunidad. O sea, quizás la forma de investigar de primaria no es la misma que la forma de investigar en el hospital. Nosotros tenemos que investigar en aquellas cosas que luego nos van a reportar un beneficio o vamos a poder trasladar esos resultados a nuestros pacientes, a nuestra plástica diaria. Y para terminar, quiero acabar con esta frase porque me parecía bastante adecuada, ¿no? Que si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad y solo entonces es posible ayudarlo. Pues, quiero añadir aquí que las enfermedades a veces no solamente vienen por algo físico, sino que muchas veces, muchas veces no, la mayoría, tienen que ver con el entorno, con la sociedad, con el estado mental de los pacientes. Eso creo que es una de las cosas que nos hace especiales a los médicos de familia, que tenemos que tener una visión holística del paciente para poder ayudarlo y no quedarnos solo en el físico o en un síntoma, pues eso, físico, como digo, sino que muchas veces puede haber detrás un problema que no tiene nada que ver con lo que es la enfermedad y qué es lo que lleva al paciente a enfermar. Y nada, por mi parte es todo también. Bueno, muchas gracias Belén y nada, con esto hemos terminado todas nuestras ponencias. Ahora es vuestro turno, el turno de los que estáis ahí conectados. Ya nos habéis conocido, sabéis de lo que vamos, pero antes es verdad que queríamos, pues bueno, anunciaros una cosa, porque vosotros ya sois parte de nuestra familia y para nosotros hoy es un día importante porque, bueno, queremos compartir esto y es que lanzamos la web de nuestro congreso, Tregisembo Tercer Congreso Sobanfic y el primer congreso Sobanfic de residentes, tutores, jóvenes médicos de familia y unidades docentes. Tenéis el link aquí debajo en los mensajes y os esperamos el 29 y el 30 de junio en Valencia, en la Rambleta. Os esperamos con ilusión, con todo el material científico, la innovación, con todas las ganas que hoy habéis visto, buscando esas razones para ser, para sentirnos. Somos médicas y médicos de familia orgullosos y vosotros ya sois parte de este proyecto y queremos que estéis con vosotros. Así que, bueno, esto es un poquito lo que os teníamos que contar y nada, si queréis, os podéis conectar cámara o micro y hacer alguna pregunta, si queréis las podéis escribir por el chat. Yo animaría si queréis a las ponentes a activaros la cámara y el audio, si os parece bien y, bueno, tenemos aquí un tiempito para resolver vuestras preguntas. Yo también repetiría. La residencia, vamos, lo que ha dicho Belén, por mal que hayan algunas cosas o algunos días, va a ver quién no tiene un mal día en su trabajo del seado o lo que sea. También repetiría. Y además que creo que ha quedado bastante representativo con todas las perspectivas de toda la gente que hemos hablado. Hemos dado unos diferentes... Ha sido muy chulo, Pablo. Muy guay. Sí, la verdad es que daros las gracias a vosotras y, en general, este es el germen. Esto es lo que vivimos diariamente. Ya todos los que estamos aquí lo sabemos. Mira, Andrea nos pregunta directamente para Pepa sobre el Hospital de San Juan porque está... ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Bueno, pues... ¿Os puede ponerse en contacto por Instagram? Yo... Os parece que ponga, Pepa, el teléfono de la sede y a través de la secretaria te hace el enlace. Por eso digo, es que no sabía de momento. En el chat y así ya tenéis también nuestro WhatsApp y teléfono móvil. No, lo digo por... Claro, y si estáis... Si hay gente interesada en diferentes unidades docentes desde la Soganfi, podéis preguntar porque podemos encontrar gente que esté en diferentes sitios porque nosotros, pues desde desde la vocalía de residentes, pues... Claro, nosotros todos los residentes dentro de la vocalía de las tres provincias. Además, eso, en la sede os dirigirán y si no, a través de las unidades docentes también tienen nuestros contactos. que facilidad absoluta. Igual que en redes, que también estamos ahí en redes, nos podéis seguir tanto a la sociedad como a la vocalía y os vamos respondiendo. Sí, además, en los blogs de las unidades docentes tenemos los teléfonos, los correos y... Y nada, desde ahí también nos podemos poner en contacto con los residentes porque siempre nosotros os contamos lo buena que es nuestra unidad docente, pero lo mejor es que os lo cuenten de vuestros colegas que os lo contarán mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí. Bueno, pues, yo soy y soy futura residente. Quería dar las gracias por esta jornada porque me han gustado mucho y hay algunas ponencias que me han emocionado, o sea, que yo he encontrado mi cliente, creo. Yo quería hacerle una pregunta a María Ángeles Medina porque es de su presentación, ha hablado de los grupos de trabajo, ¿cómo se puede formar parte de esos grupos de trabajo? Y te puedes apuntar a varios. ¿Cómo funcionan? Sí, a tantos como a ganas tengas. No hay límite. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es recomendable dispersar mucho nuestra atención y nuestra formación para crecer en una materia, ¿no? Pero, no, en principio me consta que hay socios que están al menos en tres o cuatro, o sea, el paradigma de socios es nuestro vicepresidente, el doctor Javier Blanqués, que seguro que al resto de la Junta también nos ha venido a la cabeza. tu nombre es, perdona, la que, la que, pues, tu nombre es, todo es cuestión de la capacidad de, de trabajo que tú tengas. ¿Y cómo te haces socio? Pues tenemos la normativa que voy a poner también en la, en la página web nuestra, la normativa de los grupos de trabajo, ¿de acuerdo? para formar parte del grupo de trabajo en la propia página web, por cierto, que también tenemos aplicación móvil que te puedes descargar en iPhone y Android, tenemos la app Sovanfic, ahí hay un formulario que pone hazte de un grupo o algo así se llama, ¿no? Entonces, ahí tienes el desplegable con los 24 grupos de trabajo que hay, ahí tienes que adjuntar una, nada, un barrafito, una pequeña carta de motivación de por qué quieres formar parte. Obviamente, a un R1 no le vamos a pedir currículum porque, porque, porque eso es R1, porque hay para aprender. Ahora mismo es una de nuestras misiones. Nosotros necesitamos residentes en todos los grupos de trabajo porque vosotros, vosotros, yo, yo soy más mayor y ya más cercana a la jubilación que otra cosa, pero vosotros sois el presente y el futuro de nuestra especialidad y es necesaria la incorporación de gente joven tanto en grupos, grupos autonómicos como nacionales. Esto también lo quiero explicar porque de todas las federadas tenemos representantes de cada grupo de trabajo a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto es súper potente porque esas reuniones de los grupos nacionales luego impregnan también de conocimiento a lo que hacemos en cada uno de los territorios. Entonces, todo parte, como preguntabas, de prellenar un formulario online que lo tienes en la página web. Ser socio de Sovanfic para estar en los grupos hace falta ser socio de Sovanfic. Al juntar una pequeña motivación de por qué quiero estar en el grupo de neurología, por qué en el de genética o por qué en el de cirugía, nada, breve y el coordinador de cada grupo de trabajo que es así, digamos, la jerarquía, da el visto bueno, lo pasa a la junta, la junta lo valida y a partir de ahí, pues en cada reunión, en cada actividad, las actividades que los grupos de trabajo realizan, que por cierto, son la caña y no dejan de sorprenderme porque cuántas veces les pedimos colaboración, cuántas veces responden con una proactividad brutal. Necesitamos contenidos para el congreso Catablum de 17 de los 24 grupos de trabajo aportando mesas, talleres, de todo para participar, ¿no? Jornadas de estudiantes en las cinco universidades, las tres públicas y dos, de momento, dos de las privadas, nos falta una. Ahí están los grupos de trabajo, los junior y los senior, aprendiendo el oficio, entre comillas, de socio, de socio activo dentro de la sociedad y ese relevo generacional y enriquece mucho el que trabajemos conjuntamente, R1 como Paula, R2 como Lucía y R30 como yo. Entonces, juntos hacemos toda esa formación, las jornadas de estudiantes en las bienvenidas de residentes, en fin, esto es un no para yo. Yo quería añadir, si me permites, María Ángeles, así que la verdad que pertenecer a un grupo de trabajo es una experiencia increíble porque ya a nivel toda la parte burocrática pero a nivel de lo que te aporta a ti de enriquecerte, de salir un poco de la rutina, entonces de profundizar en un tema que te guste y luego juntarte con diferentes personas de otros sitios porque a lo mejor estás con otros residentes que puede ser que les guste lo mismo o no. Entonces, pues está muy bien si a ti te gusta el tema de tabaquismo pues te metes y está el grupo o te metes en el grupo de la mujer o el grupo es que hay mil entonces te puedes formar y además en lugar de caer en la rutina pues también si en algún momento estás un poquito porque todos tenemos nuestros días más buenos o épocas un poquito más flojitas pues siempre hay gente que te va tirando del carro y eso está muy chulo o sea hay actividades muy bonitas y eso te interpece mucho. Vale, muchas gracias ambas. A ti. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta ¿alguien más que quiera hacernos llegar algo? Aquí hay alguien que se apuntó al Congreso ya. Andrea ha dicho vale, muchas gracias nos vemos en junio en el Congreso. A tope. A ver, ¿alguien está escribiendo? Ah, nada. Bueno, pues nada, Pepa, ¿qué se tenía que desconectar? Nada, si queréis terminamos y nadie más tiene ninguna pregunta. No sé si queréis añadir alguna cosita más en 20 segundines las ponentes que queréis aquí. ¿Alguna última impresión? ¿Algún último comentario para los compis que nos estén viendo o que se queda esta sesión luego la subiremos al canal de YouTube de la sociedad? Nada, eso que se animen y que si no pregunten por el canal que seguro que comentarios del canal también si son cualquier duda lo que se vayan es del teléfono o del correo que pueden contactar con cualquiera de nosotros. He puesto el correo de la secretaría, ¿vale? La svmfc de anovaildem.org es el correo general y a través de las secretarias llegaremos a todas las preguntas que lleguen de los participantes ahora o en diferido cuando nos vean en lata. Claro. Bueno, pues Pablo clausura que eres el alma mater. Pues nada, bueno, daros las gracias a todos los que os habéis conectado, a nuestras ponentes que habéis participado aquí, que lo habéis hecho todo tan fácil y que siempre estáis ahí y yo simplemente quería dejar una última reflexión para los compis que nos siguen y es que, bueno, dicen que que nuestra obligación es curar, que si no se puede curar es aliviar y que si, sobre todo, si no se puede aliviar es acompañar. Bueno, nosotros tenemos nuestras limitaciones, lo habéis visto, no siempre se puede curar un paciente, muchas veces no se puede aliviar, pero lo que seguro, seguro que no vamos a dejar de hacer nunca es acompañar y, y bueno, os damos la bienvenida a eso, a la especialidad de las personas, a la especialidad de la gente que acompañamos esperamos que después de sesiones como estas elijáis con convicción y sobre todo que le pongáis muchísima pasión a vuestra profesión y vuestro trabajo y nos vemos en Valencia. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Adiós. Hasta luego. hasta luego. Enhorabuena y feliz día. Igualmente. Gracias, en primaria.